Noticiero Telemundo 51 a las 5.30 comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenido a una emisión más de Nuestro Noticiero. Les saluda con el gusto de siempre Vanessa Ramírez Ávila para pasar de inmediato a la información que le interesa. Ha aumentado la recompensa a 50 mil dólares por la recaptura de tres reos que escaparon de una cárcel en el condado de Orange en la ciudad de Santa Ana desde el viernes pasado. Uno de ellos aseveraron autoridades desde Fresno y se trata de José Nayeri de 37 años de edad. Representantes de la cárcel aseveraron que tanto Nayeri como otros dos presos cortaron las barras de sus celdas, subieron al techo de la cárcel y de allí con la ayuda de sábanas bajaron para escapar del recinto de máxima seguridad. Ahora diferentes agencias están en la búsqueda de los sospechosos. Nayeri tiene un largo historial criminal que incluye un accidente fatal mientras conducía bajo la influencia y su delito más reciente es secuestrar y mutilar sexualmente al dueño de un dispensario de marihuana. Como cualquier investigación, dijo el representante del alguacil de Orange, están viendo todas las posibilidades, todos los detalles de lo que pudo pasar. Los tres hombres son considerados armados y peligrosos. Nayeri fue graduado de la preparatoria de Clovis West y se cree que los reos están en el desierto mientras se investiga si tuvieron la ayuda de cómplices para escapar. Trágico final para un trotador en Fresno. Este fue atropellado por un tren y luego murió. El incidente se registró en el área de las avenidas Cedar y Adams, esto cerca de la ciudad de Easton. El cuerpo de la víctima fue encontrado junto a las vías del tren. El alguacil del condado no cree que el incidente se trate de un suicidio ya que el conductor del tren aseveró que la víctima trotaba en las vías del tren, viendo hacia abajo y con audífonos puestos. Lo más probable es que no escuchó el tren. El conductor del tren hizo sonar la bocina en varias ocasiones y la persona que trotaba no tuvo ninguna reacción. La investigación está ahora en manos de la policía del ferrocarril y la identidad de la víctima no ha sido revelada. Mientras en Crime Stoppers, el más buscado del día es René Santana, de 21 años de edad. A Santana se le busca por posesión ilegal de un arma de fuego. Lo puede ver en pantalla. Es descrito como de 5 pies 7 pulgadas. Pesa 125 libras. Tiene pelo negro y ojos cafés. Si usted sabe de su paradero, se le pide lo denuncie de forma anónima llamando al 498 STAB. Y una madre ha encontrado una nueva forma de lidiar con el dolor de haber perdido a sus hijos hace más de 15 años en un violento homicidio-suicidio que ocurrió en Fresno. Escribió un libro sobre la tragedia. En la tragedia, tres pequeños, todos de menos de 10 años de edad, fueron asesinados por su padre, quien luego se quitó la vida. Los padres estaban recientemente divorciados y la mujer fue a recogerlos cuando vio la casa en llamas. El peor día de mi vida, dijo Galina Loseba Mesmer. En el libro La esperanza de Galina, más allá del fuego, habla del hecho y como poco a poco ha ido superándolo y como siempre, a pesar de la lluvia, hay rayos de luz que dan esperanza. Mientras en el condado de Fresno se ha expandido la zona de cuarentena creada por el hallazgo del sílido asiático de los cítricos. Ahora la zona de cuarentena mide en total 97 millas cuadradas. La frontera será ubicada en el norte de la avenida Lubio y el este de la avenida North, el norte de la avenida Chatiu y el sur de la avenida Chestnut. Debido a la cuarentena está prohibido mover frutos o árboles de los cítricos, aunque puede haber una excepción en algunos invernaderos de la zona. En la actualidad, nueve condados en el estado están en cuarentena. Mientras la universidad Fresno State realizó una declaración oficial respecto a su mariscal de campo, Zach Greenlee. El anuncio es referente a que Greenlee ya no es parte del equipo de fútbol americano de la universidad. Greenlee fue el mariscal de campo de apertura de la temporada pasada en el equipo de los Bulldogs. Jugó en total siete encuentros en el 2015. El atleta que tuvo un encuentro con la ley relacionado a consumo de alcohol permanecerá en la escuela hasta el final del semestre y luego realizará una transferencia. Mientras, al otro lado de la nación están lidiando con una severa tormenta invernal que ha dejado varios muertos. Aquí en el valle, las recientes tormentas están ayudando a elevar el suministro de agua. De hecho, las cuentas cuencas que se ubican en todos los vecindarios de la ciudad se están expandiendo este año. El sistema de control de inundaciones del área de Fresno puede controlar el desagüe de hasta media pulgada de lluvia por hora. Sin embargo, cualquier flujo mayor a ese es un riesgo de inundación. El administrador de la ciudad, Mark Standreff, aseveró que el sistema de cuencas permite recargar los suministros subterráneos para que así esa agua se pueda utilizar durante el evento o hasta incluso en años venideros. Culminó, representantes de la ciudad están confiados en que pueden manejar la caída de lluvia en toda la ciudad, pero les preocupa el flujo de agua que viene de las montañas y las colinas, sobre todo cuando las temperaturas comiencen a descender. Y una familia estrenó casa este fin de semana luego de que Habitat para la Humanidad entregara su hogar número 132 en el condado de Fresno, la primera vivienda de este 2016. La familia Herr fue quien recibió las llaves de su nuevo hogar de tres recámaras y dos baños, quienes dijeron estar muy contentos de poder criar a sus hijos en un vecindario seguro donde puedan jugar en la calle. Luego de calificar para el programa, la familia tuvo que cumplir con 500 horas de trabajo dentro del programa Equidad del Sudor, donde trabajan para construir su hogar, el de ellos y otras familias. Cuando las familias llegan, lo único que hay en el lugar es tierra y lo que ahora se ve detrás de mí es la bella edificación que construyó la familia. Ellos hicieron todo desde pintar hasta martillar, dijo Matthew Grundy. La misión de la organización es proporcionar vivienda costeable, decente y segura. Ahora trabajan en un proyecto en la ciudad de Clovis para construir 10 hogares más. Y la expo de galletas por parte de las niñas exploradoras se realizó este fin de semana en los terrenos de la Feria de Fresno, con lo que se inicia oficialmente la temporada de venta de galletas por parte de las pequeñas. El evento también sirve para aprender sobre la organización y sobre lo que esta ofrece. La exhibición también cuenta con áreas de juegos y aprendizaje. El año pasado, la pequeña que más vendió galletas llegó a las 2,500 cajas vendidas en la temporada y también estuvo presente durante la exposición. Lo que más me gusta de las niñas exploradoras, dijo Isabela, es que podemos viajar y tener aventuras, además de que sabemos que todas somos hermanas. Y es que si usted es amante de la venta de las galletas, esta comenzará o dará inicio el primer domingo del mes de febrero para que esté al pendiente. Recuerde también que puede compartir con nosotros sus comentarios sobre esta y otras noticias. Solo búsquenos en las redes sociales como Telemundo Fresno y comparta con nosotros también esos comentarios. Puede ver allí en la página las direcciones para que nos busque. También recuerde visitar telemundo51fresno.com. De esta forma hacemos una pausa la primera de la tarde, pero la información continúa después del corte comercial. Antes tenemos un adelanto desde Bakersfield. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!